Hola, bienvenidos a la gente aquí en Mazatlán. Este es un poco de la obra que vamos a tener el día de hoy aquí en la Galería Rubio. Se encuentra en el Ángela Peralta. Me encuentra aquí con el autor de la obra y nos va a platicar un poco de qué se trata. Muchas gracias por darnos un poco la entrevista y su tiempo. ¿Cuál es su nombre? Antonio Lovato. ¿Y cómo le llama esta obra? Tictografías. Tictografías. ¿Dónde fueron tomadas las fotografías? En diferentes lugares, principalmente en los Estados Unidos, algunas en México. Nueva York, sobre todo. ¿Y qué lo hace traer esa obra aquí a Mazatlán? Bueno, primero que nada tuve la oportunidad de que me invitaron. Y pensé que era un buen lugar para escoger las últimas veces. Tomás de vuelta que Mazatlán es una obra que me gusta mucho, porque he pasado varias veces ya que antes vivían en San Francisco. Y era también un espacio. Y nada, compartir con el público en esta ciudad, que me gusta mucho. Y espero que puedan venir a hacer un trabajo. Entonces tenemos el privilegio de tener la primicia de esta obra aquí en Mazatlán. ¿Y por parte de quién fue la invitación? De la Departamento de Cultura. ¿Cultura, el señor Ramón Pico? Perfecto. Entonces aquí aquí en Mazatlán le damos la gracia por su tiempo y vamos a mostrar un poco de arte de lo que es la galería aquí en la Galería Rubio para que vengan hoy, viernes 13 de noviembre del 2015 y conozcan esta obra que realmente vale la pena. Muchísimas gracias, maestro. Y estamos dispuestos a venir hoy en la tarde para la inauguración. Pues espero contar con su presencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.